y ahí ya se va a subir la de él y se le quedó pegada y salud y josué aquí que lo que se parecen en la escuela que yo estoy hay muchachos que se suscriben y dicen que esta es la lomita gente que lo que un saludo para todos nuestros seguidores fieles bendición hay menor de la loma y teniendo la pipa fue de nave ahí y volando también y yo sentí como solo con la fecha agua para ver bien y y y no tiene la vaca y y y y y